quedamos con la prueba este no tengo satélites ahorita todavía asi que ya agarro satélites asi que vamos arriba bueno ya no se vean nada mas este es el Walmart que estan haciendo ahi bueno voy a regresar porque tengo advertencia de viento fuerte es que no tengo problemas pero bueno ahi sale este es el Walmart que estan haciendo veamos el avance que tiene empecé hace casi un mes un poquito mas de un mes ya tienen yo creo que mas del 40% ese es el Walmart bueno voy a regresar porque tengo advertencia de viento fuerte wow estoy ah ya mira para seguir con la prueba de las entidades jagging la voy a mostrar ahorita mostrar si espera pa 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 espera pa 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 ahi estoy Ok, bueno, ya vi en que estoy, bueno, la antena la probamos hacer aquí, en esta parte, porque tengo esta pared aquí enfrente, como les decía, tengo parte de viento, no sé si realizar la prueba, esta pared que está aquí, es la que me va a hacer hoy de referencia, porque yo voy a hacer esto, voy a, a volar eso ya, entonces esta pared me va a hacer aquí de referencia, pero la verdad es que tiene parte de viento, no sé, miren, la verdad es que el ron se mueve muy, muy raro, no sé si me parece que se ve aquí con esta cámara, pero, o sea, si se ve bien, yo creo que vamos a posponer esta prueba para, para otro día, bueno, como se mueve, no está nada estable, y la verdad es que, no miedo, el viento si es muy impresionante, ahí está, y la prueba la posponemos para otra ocasión, y la verdad es que, no miedo, el viento si es muy impresionante.